Xelajú Mario Camposeco visitó la cancha del estadio El Morón el mediodía del domingo ante un clima de aproximadamente una sensación térmica de 34 grados centígrados. La primera llegada clara del partido estaría en los pies de Javier González y que a doble tiempo Javier Irazún no permitía que el equipo superchivo abriera el marcador. Una primera parte el cuadro Quetzalteco no lució bien, le ganaron muchas veces las espaldas a los defensores como en estas jugadas, pero no fue certero el cuadro del puerto. Mientras que Xelajú a pesar de no tener un buen dominio del balón tuvo jugadas de peligro como este cabezazo de Juancho Cardona que no la puede conectar de buena manera. Y vendría justamente al minuto 42, vean qué filtración de Pedro Zamayo a Johnny Cano a las espaldas de los defensores y gran definición del colombiano para el colocar el 1 por 0. No se veían bien las cosas en ese momento para Xelajú Mario Camposeco porque vean ustedes habían sido jugadas similares en varias ocasiones, pero no había logrado acertar el cuadro de Iztapa, en esta ocasión sí, entonces esperaba que el cuadro superchivo al medio tiempo pudiera ya realizar variantes, no solo de hombres por hombres sino también de la estrategia. Y decía Mario Escobar nos vamos al descanso, ya en la segunda mitad ingresando nuevos jugadores se le vio otra cara al equipo superchivo, pero había que mencionar que la única vez que se había visto abajo del marcador en un partido del cuadro que el salteco no había logrado sumar y eso fue en la jornada 1 del torneo frente a Santa Lucía. Vean ustedes Chepo Calderón siendo fundamental para mantener la ventaja solo a un gol. Y de ahí en adelante la tenencia del balón fue para el equipo superchivo que lució bien en el estado físico porque con el paso del tiempo no desentonó y era en cambio el cuadro local que ya físicamente se iba mermando y teniendo más el balón el equipo superchivo. Ante la entrada vean ustedes de Jonathan Velásquez que le entró a dar una dinámica distinta a la media cancha de Xelajó hasta que vendría esta jugada en donde pedían fuera de lugar pero no, muy atento ahí Oscar, ahí vía para anotar nuevamente el mexicano, no, goles importantes lo que está haciendo enrachado la jornada anterior contra Santa Lucía también lo hizo y en esta ocasión se rescata un empate y llega a 12 partidos el equipo superchivo sin conocer la derrota y hoy más que nunca es el líder del torneo y espera a recibir el próximo miércoles a Misco en el estadio Mario Campo Seco.